Cada mes se exponen piezas de colección del Museo Nacional en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se creó un nuevo espacio y oportunidad para exponer reliquias de nuestros antepasados. Este sábado se puso a disposición del público Petates de Nicaragua con bordado precolombino, provenientes de la comunidad indígena jalata de Mazatepe, departamento de Masaya. Tenemos la dicha de contar con la maestra Pabla Luisa Pérez. Doña Pabla Luisa trabaja en el método tradicional y con pigmentos tradicionales, con los tintes de las plantas, con algunos químicos tradicionales como el carburo. Y ella tiene muchos años de trabajar, ya está llegando a los 80 años y está reconocida en el diccionario de maestro de las artesanías de Iberoamérica. Nosotros con mucho orgullo exhibimos esos testimonios de esta gran artesana nicaragüense, maestra artesana que la reconocimos ya hace algunos años, a doña Pabla Luisa de Mazatepe, y estamos exhibiendo dos piezas de su trabajo extraordinario, documentación sobre el quehacer de la artesanía de Petates y por supuesto los libros donde ella aparece como maestra de los artesanos de Iberoamérica. Gracias. 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 Gracias.